y bueno, viene así con fuerza la banda así con terror y luego de estado delitivo y continúa el concierto muchas gracias a todos ustedes como siempre apoyando con su presencia a todos acá es libre, gratis el circo terror viene esta noche para cagarse de risa de todos los congresistas y políticos de mierda que viven de nuestros votos no vayas a votar no caigas en su puto juego no seas más su esclavo deja de consumir productos transgénicos libera tu espíritu reconoce tu esencia apaga la televisión y escucha tu corazón uno, dos, tres, cuatro cuatro, tres, dos, uno esto es el circo terror esto es el circo terror que te trae su rencor que te trae su rencor al sistema imperante al sistema imperante idiotece enajenante idiotece enajenante idiotece enajenante vamos todos a gritar vamos todos a gritar vamos todos a gritar ¡viva el paro nacional! ¡64! ¡67! ¡67! ¡64! ¡16! ¡64! ¡74! ¡64! ¡acaksın! ¡ ¡No maten a los médicos, no! ¡No los maten, no! ¡No maten a nuestros niños, no! ¡No maten a los médicos, no! ¡No maten a los médicos, no! ¡No maten a los médicos! ¡No maten a los médicos, no! ¡No maten a los médicos, no! ¡No maten a los médicos! 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 ¡No maten a los méd ¡Eto no care winners! ¡Lo vamos a ir al que dar un mal! ¡La political! ¡Eto no corno! ¡Esos nuestros los desn pezkin y les van a conseguir 집 ¡El Pez смотрите! ¡ےätristo! ¡Eto no! ¡Eto no! ¡Eto no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!